Un guatemalteco y más de dos docenas de haitianos figuran dentro de las personas intervenidas en Pérez Celedón por tener una condición migratoria irregular durante los primeros dos meses de este 2021. Estas detenciones se dieron en trabajos conjuntos con la Fuerza Pública. En los operativos interinstitucionales y que realiza esta oficina, hemos también abordado a personas con una condición migratoria irregular. Como resultado, recientemente se detectó una persona de nacionalidad guatemalteca, la cual había sido portada en años anteriores y por ende se realizaron las valoraciones y las coordinaciones para su respectivo traslado al centro temporal, los centros aprendidos en San José. En el caso de los haitianos, las intervenciones se produjeron en dos ocasiones. En una fueron 10 personas y en otra 22 que hicieron ingreso al país por la frontera con Panamá de forma irregular. La Fuerza Pública ubicó un autobús que viajaban unos haitianos que provenían de la zona de Paso Canoas. Ellos mismos se observan y se determina que ellos presentan una posible condición migratoria irregular ya que ingresaron por un puesto no habilitado y se hacen las coordinaciones pertinentes, se toman acciones para que los mismos eventualmente sean trasladados a la zona sur en este caso. Son varias las nacionalidades de las personas que aparecen en el cantón sin la documentación que los regularice en territorio tico. Normalmente son, vamos a decir, nicaragüenses, esa es la que más se maneja, pero también como ya está observado, digamos también, ahorita el caso de este muchacho guatemalteco y básicamente son nicaragüenses de momento. Los controles permanecen de la mano con otras autoridades. La Policía de Migración mantiene la dinámica de los patrullajes preventivos, de los recorridos y dispositivos interinstitucionales. La dinámica ha sido, digamos, la finalidad es verificar la condición migratoria de las extranjeras, ¿verdad? Las personas extranjeras. Las fronteras terrestres permanecerán cerradas durante todo marzo, según informaron las autoridades del gobierno central.